Hola amigos Américord, vamos a enseñarles cómo pueden solucionar el problema de promociones de Google Merchant Center. Recuerden que dentro de esta ficha de nuestro producto, el usuario puede visualizar tu cupón de descuento. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde podemos iniciar con la creación de la fuente de promociones. De hecho, recuerden que existen varias formas de poder crear una fuente. Puede ser en nuestra página web con WooCommerce, puede ser por Google Business o también creando una base de datos en una hoja de cálculo. Vamos a ir completando todos los campos obligatorios que tenemos que incluir para que podamos pasar esta revisión de promociones de Google Merchant. Finalmente, cuando ya hemos terminado de enviar y subir esta fuente de promociones, vamos a concluir con la edición de promoción en Merchant. Vamos a colocar Merchant Google y aquí tenemos el primer resultado de Google Merchant Center. Entonces, la última versión de Google Merchant es la versión Next. Nosotros iniciamos nuestra cuenta aquí, en la parte de Start Now. Colocamos nuestro correo, colocamos nuestra contraseña y se vincula con nuestra cuenta de Google Business. Una vez ahí, ustedes ya van a aterrizar en la plataforma de Google Merchant Center. Next. Recuerden que esta versión es la última. La versión anterior es distinta, tiene un diseño distinto, por lo que está bien optimizada. Vamos a ir entonces ahora a la parte de promociones. Vamos aquí, seleccionamos promociones y el error se centra básicamente en poder agregar una promoción directamente aquí. Creamos la promoción, ¿no? Completamos los campos y cuando nosotros llegamos a esta sección de productos, nosotros queremos que esta promoción se aplique exactamente a un producto en específico. Puede ser también a un producto que tenga el IT de promoción. Recuerden que este IT se puede colocar dentro de cada uno de los productos y aplicar mi promoción a todos los productos. Entonces, así coloques cualquiera de las tres opciones, te va a rebotar el error. ¿Cuál sería ese error? El siguiente. Pasas en la parte de revisión de cumplimiento de políticas, pero lo que no pasas es el filtro de previsión de SKUPS y, por tanto, no sé más qué es visibilidad y estado final. Te aparece como no aprobado. Recuerden que el primero, para que tú pases el primer filtro, tiene relación con el tipo de producto que estás ofreciendo. Si ventes a un producto que incumple las políticas de Google, en la primera sección va a estar desaprobado. Ya para el segundo, ya una vez que pasas el primer filtro, vamos a solucionarlo con las recomendaciones que te vamos a dar ahora. Lo que hacemos nosotros aquí es, por ejemplo, tenemos nuestros productos. Por ejemplo, aquí ponemos la parte de tripticos, ponemos a editar el producto y en la parte final podemos aquí agregar lo que es el IT, el IT de promotion. Añadimos el atributo y ponemos aquí promotion ID. Nos agregamos y ahí podemos incluir el IT de promoción. Sin embargo, con las pruebas que hemos estado realizando a este producto que está vinculado con Google Business. Recuerden que en Google Business podemos ir agregando los productos también. Es decir, aquí, recuerden que esto es tu Google Business y aquí tenemos todos nuestros productos. Editar productos. Ahí está. Entonces aquí podemos ir agregando los productos que se vinculan con Google Merchant y podemos ir agregando la promoción. Sin embargo, te sale de la siguiente manera. La revisión de SKUPS rechazado y finalmente el estado final rechazado. Esta revisión de SKUPS es por el código de IT de promoción. Es más, te va a llegar por correo el siguiente mensaje. Promoción tanto, el título tanto. Hay un motivo de rechazo. Sin asignar. Si abrimos el detalle de este error, te va a salir así. Solucionar los problemas de su promoción y te aparece sin asignar. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para que pueda pasar ese filtro? Nos vamos aquí. Fuente de datos. Recuerden que esta es la fuente de datos de Google Business. Se vincula el producto y podemos mostrarlo en Google Merchant. Vamos a fuentes de promociones y vamos a añadir una promoción. Como les comentamos, inicialmente existen varios modos de poder incluir estas promociones. La más sencilla ya es por la plantilla de hojas de cálculo de Google. La segunda opción. De hecho, la primera, de repente tenemos un archivo en Microsoft Excel. Podemos ir importándolo y lo vamos sincronizando. Ya, pero recuerden que hay campos obligatorios que solicita Google Merchant para poder vincular esta promoción. Tenemos la segunda opción que vamos a utilizar y la tercera que añadir promociones con una API. Para hacerlo un poco más sencillo, dado que vamos a ir importando varias promociones, vamos a usar con la segunda opción. Ponemos usar plantilla. Se habilita una ventana para poder vincular tu cuenta de Gmail y con eso se vincula tu drive. Entonces, cuando ya vinculemos, se va a habilitar esta hoja de cálculo de Google. Recuerden que estas opciones estarían en blanco. Así estarían. Entonces, solamente te dan los campos arriba importantes, obligatorios, que necesite Google Merchant para poder vincular esta promoción con tu producto. Recuerden también que otro podemos filtrarlo por país. Si ya hemos colocado Australia y después colocamos usar plantilla, se habilita esa promoción solamente para Australia. Ya después que hemos agregado todos los datos en la hoja de cálculo, ya no podemos hacer el cambio de país. Entonces, si queremos hacer el cambio, tiene que ser desde una etapa inicial. Aquí, por ejemplo, nosotros colocamos de repente Brasil. Seleccionamos usar plantilla y se vincula con ese país. Entonces, ahora nosotros vamos a completar los campos. Recuerden que ya estamos en el tercer paso. Entonces, vamos aquí y uno de los campos importantes. El primero es el Promotion ID. Inicialmente teníamos problemas con ese código de Promotion ID. Entonces, el primer campo importante es el Promotion ID. Es el código, que en este caso lo completamos, que es el mismo del código de canje genérico. Es el código que colocar en su tienda virtual y va a aplicar el descuento. Por ejemplo, en ese tiempo teníamos el mes de la alegría, que corresponde al mes de agosto, y teníamos un descuento del 5%. Entonces, tanto Promotion ID, el código de canje genérico, el mismo. Entonces, ya tenemos dos campos completados. El tercer campo importante sería la aplicación del producto. En este caso, queremos nosotros que se apliquen para todos los productos. Ponemos entonces, hold-product. Después, para la parte de offer type, Google acepta dos tipos de código. Es el no code, o si no, el generic code. En ese caso, hemos colocado el generic code, dado que estamos aplicando para todos los productos. Y tenemos el Promotion ID, el cual implica que el usuario necesite este código para poder canjear esta promoción. Si colocamos no code, no guión bajo code, quiere decir que no necesitas ese código de promoción para poder canjearlo. Luego tenemos el long title, que en este caso es el título de nuestra promoción. Para el primer, lo hemos colocado con emojis y hemos colocado el 5% de descuento en el mes de la alegría. Ya sí, para el segundo algo similar, pero ya sería en este caso por el 15% por el mes del regreso al trabajo. Luego tenemos dos campos de tiempos. El primero que es para las fechas efectivas de promoción. Y el segundo que es para las fechas de visualización. ¿Cuál sería la diferencia? Que el primero es cuándo va a ser efectivo el código. Y en el segundo caso es la visualización. Recuerden que dentro de esta ficha de nuestro producto, nos aparece la opción de visualización. Que el usuario puede visualizar tu cupón de descuento dentro del producto. Finalmente tenemos medio o canal de distribución. En este caso sería online. Todos esos campos son importantes. Tenemos más campos como el mínimo de compra para que sea efectivo este cupón. Si no tenemos un mínimo, lo podemos dejar en blanco. Una vez ahí, nosotros vamos aquí y ponemos actualizar. Ya, esta ventana recuerden no cerrarlo porque es la que utilizamos para abrir esta plantilla. Entonces lo colocamos actualizar y ya se estaría en check verde. Con estos campos que le hemos explicado, no deberías tener algún error. Ya, si en el caso de que tenga algún error aquí, le salga en rojo, pueden ustedes dejarnos unos comentarios o si no, por WhatsApp para poder ayudarlos. Esta es la actualización. Por ejemplo, hay dos promociones y aquí ya tenemos las dos promociones. Conforme va pasando, nuevas fechas de marketing, podemos ir agregando más cupones de descuento. Una vez que tengamos ahí, se van a dar cuenta ustedes que por aquí se va a crear en automático una promoción. Por ejemplo, aquí tenemos la promoción del 15% de descuento y el 5%. ¿Por qué el 5% está finalizado? Porque ya terminó esa fecha. Entonces, cuando ya terminó esa fecha, ya pasa finalizado. Actualmente tenemos vigente un 15% de descuento en todos nuestros servicios y cursos y la promoción está activa. Que por cierto, aquí pueden irse ustedes en la página de precios de Maricorp. Tenemos varios servicios y varios cursos para que ustedes puedan aplicar este descuento del 15%. Listo. Gracias amigos en Maricorp.